Buenas chavales, aquí LordGamer y estamos con el Daylight 2 y vamos a continuar la partida donde la dejamos, vamos allá Bueno, vamos a continuar, no sé dónde lo habíamos dejado, vamos a ver el map Tenía que ir... Tenía que ir a Olviledor Ah, vale, a buscar a la América y tal, ok, vale, 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 ok Habíamos acabado de espiar al... al Jackman, en el episodio anterior Vale, vamos a darnos... Tengo nivel 6 en salud y nivel 6 en... voy a darme salud Vale, vamos a darnos puntillos por aquí ¿Qué le voy a dar? Aumentar puntería Vale, podemos hacer esto Asesinato desde arriba Y aquí... Esta no me la puedo dar, sí Vale, esto es como un doble salto No es un doble salto, es... Subir por la pared Saltar Subes por la pared Y vuelves a saltar Verdad Exactamente Me voy a dar esto Vale, interesante Y esto, ya que me he dado esta mierda Que esto a veces... Pero bueno Vamos a darnos esto Y vamos a ir a... A Olvíredo Vamos a ver... Mapa... Verónica Ryan Tenemos que encontrar Es el nombre de Actriz Port Pero bueno Vamos a ir... Aquí... A la estación O aquí Vamos aquí Y le daré algo a los... Renegados O a los renegados A los... Supervivientes Lo estoy dando todo a los... A los... ¿Cómo se llama, hombre? A los pacificadores Tampoco es plan Vale, vamos por aquí ¿Es de Dios o es de noche? Son las 3 de la mañana Bueno, aquí no hay problema Podemos ir Podemos ir de noche Pero yo... A ver A ver, hombre Sube, campeón Quiere subir Aquí podemos coger cosillas Por el dinero En los rascacielos Aquí hay zombies ¡Quieto, quieto, quieto! Ahí estamos ¡Quieto, quieto! No hay... No hay... De los que gritan Me dejarán entrar aquí Poder entrar hasta la cocina, ¿eh? Los throcks Son de nivel 5 ya Vamos a dar desfondo Abreo Vale, vamos a faltar No hay nadie aquí o qué? No hay nadie ¿Qué es esto? Lo siento, padre ¿Sophie? Está de la mierda ¿Quién ha hecho esto? Tú Tú Y los pacificadores Tus amigos Atacaron el bazar La mayoría de nosotros murió para protegerlo Te lo dije Te dije que eran asesinos Todas esas promesas vacías sobre querer la paz Y mira Lo que le han hecho al bazar A mi hogar ¿Te parece que esto es paz, Aiden? Tantos años de trabajo Tantos años de lucha ¿A qué has venido aquí? Estoy buscando a la doctora Verónica Ryan Bueno, eres un cabrón con suerte Ella ha sobrevivido ¿Dónde está? ¿Por qué te lo iba a decir? Sophie Yo no inicié esta guerra Te intenté avisar ¿Sabes qué? Vale Esa zorra de Ryan ayudaba a los pacis Decía que eran personas como nosotros Y no lo son Sea lo que sea, lo que quieras de ella Conociéndote Seguro que también acabas haciendo que la maten Lo que está bien Le deseo la muerte Y por lo que yo sé También se la están intentando cargar unos renegados Lo último que oí Es que iba hacia un edificio al norte de Quarry En En Curtis and Row Street Gracias Lárgate de mi vista Desgraciado asqueroso Lo siento, madre Tanto trabajo Tanto trabajo inútil Y el cura El cura Que es como el Yachmar Un puto dictador Ha muerto Me interesaría saber ¿O sigue vivito? Seguro que sigue vivo el cura Esos no mueren Vale Vale, se va a hacer de día Solo a seis y pico Se va a hacer de día Vamos a ver el mapa ¿Dónde está Quarry Enz? Me está a tomar por saco Vamos a intentar ir por los tejados Pues yo no quería que quedase destruido Pero Es lo que hay Que el bazar quedase destruido Han sido los putos pacificadores Seguro que fue el dictador Hombre Seguramente fue el dictador El Yachmar ¡Suscríbete! 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 ¡Eso, hazme trofeos de infectar! ¡Vamos a abrir esto! ¡Vamos! 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 ¿Qué está haciendo de día? Supongo que los que gritan ya no están. ¡Vamos por el suelo entonces! ¡Vamos! Lo vamos a hacer así. ¡Vamos! 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 Suba, campeón. Suba, campeón. Suba, campeón. Suba, campeón. Por aquí. Está muerta, seguro. Me los puedo cargar así a estos. Soplamitas. Me has quedado atascado, eh. Vale, ha muerto porque se ha quedado ahí rebotando. Vale, vamos a buscar donde pueda estar. Y después vamos a buscar unas cosillas. Por ahí. Aquí. Aquí. No creo que la encuentre. Seguro que está muerta ya. No. 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 Hablar, entendido, te voy a obligar. Solo cuestión de tiempo. El duro, la verdad. ¿Dónde los chulos? Vale, como eso no me puedo cubrir. Uno menos. Mierda, ha hecho doble. ¡A ver, hombre! ¡Júrate, hostia! ¡A ver, hostia! Vale, solo queda esto. ¡Venga! 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 Hasta el orteo. Estaba marcando antes en verde los ordenadores. ¡Venga! Aquí hay algo. ¡Banzúa media! Yo he venido de aquí. ¡Venga! ¡Venga! Dejaba, ¿no? ¡Venga! 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 Es por la puerta esta de la ganzúa. Ahí estamos. ¡Venga! ¡Venga! Ya. Sonidos. Han matado el loco. Y parece que puede que ella también necesite mi ayuda. ¿Está bien? Logró escapar. Tengo que encontrarla. ¿Sabes dónde está? No. Pero puedo intentar. Contactar con ella. ¿Verónica? ¿Verónica? ¿Estás bien? ¿Verónica? ¡Mierda! Algo no va bien. Sí, estoy bien. ¿Y tú? Ahora sí. Hay alguien que necesita hablar contigo. ¿Doctora Ryan? Soy Aiden. Sé que te persiguen los renegados. Date prisa, Aiden. Pueden llegar más renegados en cualquier momento. Juan Reiner me dijo que trabajabas para el SI. Necesito acceder a la base de datos del SI en el observatorio. Tengo una llave del SI. ¿Una llave de acceso del SI? Eso me han dicho. ¿Crees que podrías...? Reunámonos. Estaré en un pequeño edificio cerca de la presa y del observatorio. Vale. ¿Hola? Ten cuidado, Aiden. Este sitio está hasta arriba de productos químicos. Lo tendré. Gracias por el aviso, Vincenzo. Bueno. Parece que al final, después de todo, me has salvado la vida. Adiós, Aiden. Bienvenido. Bueno. Este es el hijo del... Este es el hijo del... Del maestro artesán. ¿Dónde está...? Espero que no lo hayan matado. Que me caiga bien. El sonado. El que estaba medio sonado. Pues nada. Vamos a volver... Por aquí. Bueno, es que tenía unos tics muy raros. El maestro artesán. No sé cómo se llamaba, hombre. ¿Qué? Imagino que te diriges a ver a Verónica Ryan. Pero... Lo he comprendido, hermoso. ¿Comprendido qué? ¿Qué? Matt recargó la carga. ¿Qué? Deberé tener más trenes. Y está operando en alguna parte. En Olviledor. ¿Estás paranoico, Juan? ¿Ves conspiraciones en todas partes? Sí. Vas a ver a Verónica. Pero si Matt vuelve a disparar a la luna. Si ataca a la presa, Williams hará que los materiales tímicos peten desde el suelo. ¿No te das cuenta? Lo destruirá todo. Matará a todo el mundo. A ti, a mí, a Verónica Ryan, a tu querida hermana. Voy a ir a ver a Verónica. Esta es esta zona. Gracias por la propuesta. Pero estás completamente loco. No soy tu enemigo, Aiden. Es una pena que no veas eso. Vamos a ver a la Verónica. Quizás no haya sido la mejor respuesta. Tenía que seguir con el... Car. 1,6 kilómetros. ¿Dónde está? ¿Por dónde? ¿Por dónde tengo que ir? Tiene pinta de que es por aquí. Viaje rápido. Vamos por aquí. Voy a viajar aquí. Vamos por aquí. Hola. Vale. Sí, me está indicando por aquí. A ver si me deja jugar el gato. Lo dudo mucho. Y habría que vender cosillas. Vamos a ver el inventario. ¿Cuántas armas tengo? 17 de 24. Vale. Aún puedo tirar un poquillo más. El inventario. Vamos a modificar... Esta, quizás. Soy nivel 4. Puedo ponerme armas de nivel 4. Y tengo algunas legendas. Bueno. Voy a gastar primero estas. Creo yo. Tengo que subir. No, vale. Vale, desde aquí se ve Ciudad Central, vamos a ir por la autopista, tiene toda la pinta del mundo, vale, por aquí no, por la autopista tiene que ser, revivir al atardecer, claro que sí. No, aquí no, empezar desde aquí no, por favor. ¡Eto aquí no, ayuda! ¡Vamos a ver el mapa! ¡Es por la autopista! ¡Vamos a ir por el laterales! ¡Había subido por aquí! ¿Dónde sí? No recuerdo mal. ¡Vamos! 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 No sé si tengo que ir por la autopista. ¡Vamos! 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 ¡Uf! ¿No era por aquí? ¡No lo sé! No sabes ni por donde estoy ya ¡Papá! Vale, podemos ir por el agua El agua digo yo que no estará contaminada No tiene color rar Vamos a ir por el agua Por aquí, por el borde No hay contaminación Vale, me voy a caer Por aquí no hay contaminación Vamos a ver, el mapa O quizá he venido por aquí Por aquí sí que he venido Del otro lado Debo esto visto Claro, me acuerdo ¿Cómo caeré aquí? Eres tú Te recuerdo del bazar Tú ayudaste a los pacificadores Sí, pero solo para poder llegar hasta aquí De verdad Aitor Estaba intentando hacer algo bueno en Olvidor Pero el odio entre el bazar y los pacis se hizo demasiado intenso Se convirtió en un pólvori ¿Y los renegados? ¿Por qué te persiguen? Seguramente por el mismo motivo que tú Para acceder a la base de datos del S.I. ¿Qué quieres sacar de ahí, Aiden? ¿Por qué te estás arriesgando tanto? Estoy buscando a mi hermana ¿Tu hermana era del S.I.? No Fue una prisionera No la he visto en 15 años ¿Una prisionera? ¿Quieres decir un sujeto de pruebas? No sé qué encontraré Es La única familia que me queda La única respuesta a lo que Waltz nos hizo ¿Waltz? Nos encerró allí Su afición era experimentar con niños ¿Lo sabías? Yo no era más que una doctora de nivel intermedio, Aiden Lo siento ¿Quieres saber algo más? ¿O podemos irnos ya? ¿Y por qué me vas a ayudar? ¿También quieres buscar algo en la base de datos? Aiden Esas cámaras contienen los mayores secretos de mi organización Casi muero por haber sido parte de ello Tengo que saber qué escondía ¿Y si no te gusta lo que descubres? Quien no arriesga no gana ¿Cómo acabó una doctora del S.I. en el bazar? No contándole a nadie que era una doctora del S.I. Después de la revolución Se culpó a el S.I. del desastre Reunieron al personal y... Lo ejecutaron La gente recurrió a la venganza para aliviar su dolor Aunque no funcionase Lo pasado, pasado está Ahora soy una persona diferente ¿Cómo piensas lograr que entremos en el observatorio? Mira Hay un túnel de seguridad que lleva al complejo Se cerró hace muchos años Dame la llave, Aiden ¿Seguro que esta llave funciona? Funcionaba Tal vez el problema sea Que el edificio no tiene electricidad ¿Hay alguna otra forma de entrar? Depende de lo que estés dispuesto a arriesgar Mucho ya que lo preguntas Vale, entonces Acompáñame Tengo que enseñarte algo Afuera Afuera Caray, que rápida es La amiga ¿Ves esas cúpulas? Claro, pero este sitio está hasta arriba de químicos El S.I. tenía una solución para eso Cuando crearon el GenMod THV Tenían que proteger a sus empleados de la exposición ¿THV? ¿Qué? Los productos químicos Encontraron bloqueadores Inyecciones que protegían a los trabajadores unos minutos de los vapores Por suerte Me quedan dos dosis Tenía la sensación de que me serían útiles algún día Deben de valer bastante pasta Hay muy pocas Por el momento solo necesitaremos una Para ti ¿No piensas venir? No, me reuniré contigo Pero antes tienes que devolver la electricidad al edificio Verás Es que Tengo ataques de pánico en los sitios estrechos y en la oscuridad Seguro que piensas que soy una cobarde Para nada Creo que hace falta valor para venir hasta aquí Vamos a hacerlo Cuando llegues, lo primero restablece la electricidad Después podré reunirme contigo Dame el brazo Recuerda La inyección te protege de los productos químicos solo durante cierto tiempo ¿Me puedo llevar también la otra? No, no se pueden usar a la vez Es demasiado fuerte Ve enseguida hasta la cúpula más pequeña Y de allí a la que está más alta Deberías encontrar una puerta que conduce al interior Allí estarás a salvo Entonces ve al bloque B Allí deberías encontrar el cuadro eléctrico principal del edificio En cuanto vuelvas a enchufar la electricidad La puerta de seguridad se abrirá Y me podré reunir contigo a través del túnel que te enseñé Ahora ve El bloqueador ya está funcionando Vale El bloqueador funciona No, 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 no Aquí no hay dos Voy a hacer esto rápido Verónica, he cruzado la zona de productos químicos hasta la primera cúpula Genial Ahora ve a la segunda Encuentra una puerta, una escotilla O lo que sea que conduzca al subsuelo Vale Estoy trabado No, 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 no No, 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 no Ahí estamos Estoy como para pararme a mirar Verónica, he encontrado la entrada Por ahora todo marcha Por cierto, ¿cómo es que conoces tan bien este lugar? Solo estuve aquí en una ocasión Hace mucho tiempo Pero tengo buena memoria Parece muy útil Bueno A veces es una maldición La verdad Vale Verónica Aquí hay una horda de infectados Mierda Tenía la esperanza de que estuviese vacío Bueno, pues no lo está Y no sé si puedo pasar Usa la linterna ultravioleta que llevas Eso nos mantendrá a raya Pero no te detengas, Aiden Vale A ver, abre ¡Qué cojones! ¡Linterna ultravioleta! ¡Ni qué hostia se mirá! ¡Aporrad limpia! ¡No su puta madre, hombre! ¡Oh! Estos debería guardar, menos pero bueno. Esto es la falsa, que linterna ultravioleta ni que 8 cuantos. Esto se hace así, cóctel bolotov. Monerita. Al fuego. Lo que va yo también. Que pesado todo hombre. No. 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué cojones ha pasado? ¡Va, va el chavo, eh! ¡Vale! ¡Madre mía! ¡Va, va! ¡Vale! ¡Pesaos! ¡Joder! ¡Me cago en su puta madre, oh! ¡Por favor! ¡Inventar! ¡Inventar! ¡Ya me he puesto de mala hostia! Vamos a coger esta Modificar La electricidad Y fuego Y nos la vamos a equipar No es el chute, por favor No es el chute de la vez ¡Plaingad! ¡Gracias! ¡Arma! ¡Ya es otra cosa! ¡A esta arma y a esta otra cosa! ¡A esta arma y a esta otra cosa! Vale, vamos a coger cosillas por aquí Ahí, ahí, componentes eléctricos No habla de los chubos Fabricación Cócteles volotov Debería habernos mejorado más Voy a hacer cuatro Inventario Te hubo cuatro Moneditas Vamos a hacerlo así Retardos Van visto Vale, con esta arma De puta madre Vale, no arde, hay agua Vale, interesante Un detallito que tiene el juego Vale, no arde, hay agua Vale, he cogido los cadáveres de los otros Creo que no No Granada La granada sí que es flat ¿Qué has hecho? ¡Suscríbete! 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 Pesaos Vamos a probar esta mierda A ver La mierda de granaditas No lo cantes así No lo cantes así Si no estamos aquí hasta mañana Rock Rock Cuidado 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 Inventario A ti te voy a tirar Un cóctel molotov Aunque no arda en el suelo Te arde a ti Ha rebotado No te vas a la mierda ya Venga Lo veo raro Otra para aquí No Poco común Me ha dado Eso quedaba raro Es Son más duros Son más duros que yo Son más duros que yo Son más duros Son más duros Son más duros Mon me queda un minuto mi seguridad un comentario un dato en chute un dato en chute aplícate esto vale tenemos que ir ahí arriba va a ir ahí arriba así verónica lo he conseguido la electricidad funciona genial el túnel de seguridad se ha abierto voy a intentar bajar en el ascensor hasta donde estás este sitio era un hervidero repleto de infectados pero me deshice de ellos también eran personas Aiden se crecen un respeto sí sobre todo si te quieren matar Aiden ¿qué? ¿qué está pasando? el ascensor se ha parado ya veo creo que ha saltado un fusible voy a comprobarlo a salvo deprisa por favor tranquila voy a arreglarlo no 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 no